Este es un bambuco de historia patria, se llama Tambores de Libertad. Tambores de libertad se escucharon por doquier y el lanzamiento se inicia en un mar al son dieciséis y chazando más impuestos y armada con un tambor rompe mano en el edicto desafiando el mal gobierno y empieza la insurrección El socorro comunero, Bogotes y Charalá, prenden el fuego a la mecha que nos dio la libertad y después de larga lucha marchan hacia Bogotá siendo de hombres ni mujeres comandados por Galán pero fueron traicionados cerca de su patirá Galán se sintió engañado y continuó la revuelta pero pronto fue cerrado, ahorcado y descuarentizado como señal de estamiento en la plaza del socorro, tu ciudad Antonia Santo fue una mujer valerosa de porte santandereano, también vecinos en campo y el socorro comunero, Bogotes y Charalá prenden el fuego a la mecha que nos dio la libertad con criollos y chapetones, se enfrentaron otra vez y el soleno fue culpable del grito de independencia que se vio el 20 de julio de 1810 y con don Simón Bolívar se sigue el peregrinar de barbulas al mate, en busca de libertad y en el pántano de Vargas y el puente de Boyará Bolívar y Santander, al derrotar a Barreiro se llaman allí para siempre la velada libertad Los clarines victoriosos resonaron esta vez vencedores de los patriotes que entraron a Santa Fe Bolívar y Santander, al derrotar a Barreiro y por siempre lo serán Pueblo libre y soberano, es firme de hombres valientes tierra de lindas mujeres y cunas de libertad Pueblo libre y soberano, es firme de hombres valientes tierra de lindas mujeres y cunas de libertad campones de libertad, campones de libertad se lucharon por los diez de hombres valientes la iglesia, se convirtió Gracias.